Bueno, es algo que nos ha dejado bien triste a esta comunidad y es algo que nosotros no encontramos como clasificarlo porque es una persona que se nos ayuda de tiempo, familiar, amigo, hermano. Bueno, se dice que la yola naufragó, se volvió, entonces tuvieron tres personas que se ahogaron. Con relación a los viajes, yo lo que les digo es a la juventud que aquí se puede vivir, aquí lo único que hay que estudiar, si usted estudia, el ejemplo lo tengo yo, que tengo cuatro hijos, son cuatro profesionales y ellos viven, no tienen la necesidad de coger porque aquí el que se prepara haya trabajo, haya forma de vida.